Segorve celebra su particular Feria de Abril el próximo fin de semana. Segorve se prepara para celebrar la segunda edición de su Feria de Abril con un completo programa de actos culturales y festivos. El Jardín del Botánico Pau acogerá este evento que tendrá lugar el viernes 19 y sábado 20 de abril, ofreciendo dos jornadas repletas de música, baile y gastronomía. Impulsada por la Contejalía de Mercados y Ferias, la cita promete ser un punto de encuentro destacado para los amantes de la cultura andaluza. Arrancará el viernes 19 a las 20.30 con la inauguración y el encendido de luces, marcando el inicio de las actividades. A las 22 horas está previsto la actuación del Grupo Jarana, seguida por una sesión de flamenco y rumbas a cargo del DJ Jesús Martín, que se extenderá hasta la madrugada. El sábado 20 la feria reabrirá sus puertas a las 11. A mediodía el grupo de sevillanas del CEAM Segorve deleitará al público con su arte. A las 15.30, DJ Juanito animará la tarde con más flamenco y rumba. Las actuaciones de la Escuela de Danza Ilma Muñoz tendrán lugar a las 18 horas y a las 20 horas. También a las 19 horas está programada la actuación del Grupo Manzanela, que fusionará el flamenco con otros géneros musicales como la música latina, la bossanova, el blues y el jazz. El broche final a la jornada lo pondrá el grupo de flamenco Valencai a las 22 horas. Y posteriormente la fiesta seguirá con DJ Sergio Pérez y DJ Tony Carot, quienes cerrarán el evento con una selección musical. Tal y como ha afirmado el concejal responsable Aitor Aparicio, hemos preparado este evento con mucho cariño, organizado junto a empresas locales para que todos los vecinos de Segorve y de la comarca puedan disfrutar del ambiente festivo y un fin de semana diferente. Por último, Aparicio ha añadido que esperamos que se repita el éxito rotundo de la pasada edición.